Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del pueblo. ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. Exacto. No dejaré que vayas sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí, quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Ok. 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 Parece. Ok. 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 No lo pienso hacer. Ven. Te tengo. Yo puedo. Vamos. Cuidado. ¿Cómo llegamos a tu aldea en una pieza? Hay puntos ciegos en el puesto por los que puedo en el lugar. Luego de la mejora de los demás. ¿Son seguros? Son nuestra opción y seguridad. ¿Crees que Lev cambie de opinión? No. Es un acto. ¿Sabe en lo que se está metiendo? Creí que sí. Tiene una debilidad por ella. Dijo... Es su madre. Sí, bueno. Ella no lo verá así. Sí. 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 Gracias. Vayamos por otro lado. Por abajo. Trata de no mojar el brazo. Muy tarde para eso. Oye, podríamos irnos por aquí. No. 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 Por aquí hay un camino. Vamos. Los barcos están por ahí. Solo hay que subir y rodearlos. Sí, suena bien. Vamos. 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 Manny. ¿Estás sola? Sí. Mierda. Ese francotirador es bueno. ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche, pero apareció este pendejo. No. Envíe a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. O deberían. Necesito una lancha. Ahora. ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. Vamos. ¡Cuidado! Mató a todo mi equipo, carajo. No te preocupes. Lo acabaremos. ¡Malditos intrusos! ¿Cuáles intrusos? Estos últimos días salieron de la nada. Nos están destrozando. ¿Por qué? No lo sé. Por aquí. No. 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 ¿En qué diablos pensaba? ¡Resiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy moviendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué diablos hace? Mierda. Los atrae hacia nosotros. Prepárate. Hay que subir al puente. Mierda, ¿viene otra vez? Mierda, ¡cuidado! Mierda, ¡me la pelda! Mierda, ¡viene otra vez! 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 ¡Abi, por aquí! ¡Abi, por aquí! ¡Abajo! ¡Diablo! ¡Oye! ¡Estás mucho en muerto! ¡Está ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sigue presionando! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Detenemos, pendejo! ¡Ahí está! ¡Que no huyas! ¡Ah! ¿Lo ves? ¡Movámonos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vas a morir, puto! ¡Ahí! 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 ¡Movámonos! ¡Mierda! ¡Está acorralado! ¡Money! ¡Ok! ¡Al diablo! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí. ¿Tú? Sí. ¿Quién era? ¡Mierda! No importa. Busquemos a Lev y regresemos. Vamos. Usaremos la lancha. ¡Ay! ¡Gracias! ¿Por dónde? Vamos. ¿Dónde están todos? ¿No hay guardias? No usan esta parte de la isla. Mira, la lancha de Lev. Tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde van? A nuestra casa. Ahí es donde nos espera mamá. ¿Qué tan lejos están? Cruzando la isla. ¡Mierda! ¿Qué hay de tu gente? Tomaremos caminos secundarios. No nos verán. ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí, eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrás subir eso? Es el camino más rápido. Es el camino más rápido. ¡Busco provisiones, por si acaso! ¡Busco provisiones, por si acaso! ¡Busco! ¡Busco! ¿Qué pasa? 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 La nuestra está más adelante No pierdas tiempo Pueden verte Ay, ¿qué es eso? Es nuestra señal de alarma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, ¿qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Tenemos que subir. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No veo nada. Gracias. 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 Sí. ¿Estás bien? Solo... un poco cansada. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Vamos, por aquí. Es un regalo. Están en nuestro territorio. Démosle su merecido. Sobreviviremos, gracias a su amor. ¿Por dónde? Atravesaremos la posada. Yara, de vuelta en el aserradero. ¿A dónde llevaban a los niños? Tenemos cobertizos en todos lados. Si las cosas se salen de control, los sacarán de la isla. Bien. Sabíamos que este día llegaría. ¿Qué? Busca su ministro. Vámonos. Bien. 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 ¿Lista? Sí. ¿Lista? 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 ¿Lista?